Colocado por el río Lozoya y el arroyo de Santa María, a los pies del pico Peñalara, se encuentra el imponente monasterio habitado desde hace 60 años por monjes benedictinos. Nos adentramos en el que es ya uno de los focos culturales y turísticos más importantes de la comunidad de Madrid. Lo hacemos con el padre Miguel, el prior desde hace más de una década, aunque lleva aquí 30 años. Ha vivido de primera mano las obras de rehabilitación. Las grandes obras empezaron siendo ministra de Cultura de Esperanza Aguirre. Lo primero que se restaura de la parte del cláusero es la zona que vivimos los monjes, porque estaba muy mal. Y entonces Esperanza Aguirre dijo que lo primero que había que restaurar era la residencia de los monjes. Y a partir de ahí, todos los tesoros artísticos que alberga el monasterio. Un proceso arduo que ha durado 25 años y del que se pueden hacer idea al recorrer esta exposición junto al claustro. Sus cuatro galerías de estilo gótico necesitaban prepararse para recibir casi 200 años después los cuadros en los que Carducho describe la historia de la Orden de los Cartujos. Cuando yo llegué, bueno, había mucha humedad, que eso se ha conseguido quitar, muy húmedo. Lo único que entonces las ventanas se las abríamos más. Lo único que ahora no las podemos abrir para la conservación de los cuadros. Desde el claustro se sale al jardín, lugar para el tiempo libre y la meditación de los monjes cuando el tiempo lo permite. En verano, cuando hace calor y estamos, pues a lo mejor trabajando aquí en el jardín, pues vienes y te tomas un vaso de esta agua fresquísima, que nos viene del manantial. Otro tesoro, la reja plateresca de la iglesia. Es la reja de Francisco de Salamanca, es una reja bellísima. Y la gran joya, el retablo de alabastro. Tenía tres capas de pintura, se ha dejado la original y eso sí cubriendo las lagunas que salieron en la pintura. Pero tiene todo el esplendor. Los diez monjes que viven aquí cuidan con esmero este ingente patrimonio. Ora et la ora son sus principios, oración y trabajo. Entre los siete rezos del día, algún rato libre. Y después de comer, tenemos el recreo. En una sala nos reunimos todos los monjes y allí pues está el periódico, las revistas que llegan al monasterio. Y el jueves, tarde de paseo. Hasta hace poco, el prior hacía footing. Yo los jueves subía corriendo a cotos. ¿Qué me dices? Sí, sí, son 28 kilómetros. ¿Y tienen whatsapp? Esto que es tan de mola. Sí, no, no, yo no. Pero hay algún hermano que sí que lo tiene, sí, los más jóvenes, sí. ¿Lo más difícil de su trabajo? Hay momentos difíciles, ¿no? Yo creo que lo más difícil es corregir a un hermano. Por eso cree que las empresas... Nosotros el amor fraterno lo tenemos muy constante entre nosotros, ¿no? Las empresas, pues yo creo que eso se valora menos y debían de valorar más. Nos despedimos junto al huerto y el sauce centenario protegido por la Comunidad de Madrid que da la bienvenida al llegar. Visiten y recomienden visitar el monasterio, enclave medieval privilegiado en el Valle de Lozoya. No se arrepentirán.